Estamos en Conejo Nación, listo para robar. Fenis, Fenis, ven. Fenis, Fenis, déjelo robar. Claro, claro cómo buscar la zanahoria. Mira el repollo, se está robando el lechuga, el huevón. No, no. Este hijo de madre es el arroba entera, ve. Está buscando qué robar, ve. Ahí va a robar. Vea, está robando zanahorias, ve. Vea cómo robar el agolio, ve. Vea, botvoni, ve. Fenis, ven. No. Fenis. Fenis. Quita. No, este huevón, mira la zanahoria ahí, mírala ahí. Se la llevó, ve. Se llevó la zanahoria. Vea, y Fenis detrás. Fenis, déjeme telepo en casos. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias.